Bueno, este es un hotel urbano que responde a las características de nuestra marca Amerian. Nuestro plan de negocio es tener una Amerian y un Merit en cada ciudad importante de Argentina. Rosario, sin duda, es una ciudad de las más importantes de Argentina. Así que este es un hotel urbano, pero que está por sobre la media de lo que se espera para un hotel de esta característica en este tipo de ciudades. Bueno, el hotel tiene 53 habitaciones, tenemos habitaciones suite, tenemos habitaciones estándar y superiores, son bastante más grandes, tenemos gimnasio y sauna, tenemos piscina aclimatizada, tenemos un salón de eventos para reuniones y un salón un poquito más grande con patio. Bueno, tenemos un restaurante a la carta muy bueno, muy bueno que tiene menú todos los días. Bueno, el hotel está pensado fundamentalmente para los ejecutivos, para el público corporativo. Por eso las medidas de seguridad y todo ese tipo de cosas que son las exigencias que hoy las grandes empresas solicitan. Pero a su vez el equipamiento de gimnasio y pileta permiten tener, acoger al miniturismo que tiene la ciudad de Rosario, que por cierto en ese aspecto estamos trabajando muy bien. ¿Cuál es el estilo del hotel en líneas generales? El estilo del hotel es minimalista, por decir así, porque es, vos fijate que es ausencia de materiales, materiales muy nobles y todo tranquilo, digamos, esa es la concepción del hotel. El hotel es un hotel que puede marcar dentro de lo que es el turismo corporativo de esta ciudad un antes y un después con respecto a los competidores. Así que espero que todo salga como está previsto. El hotel me parece bárbaro y me parece una buena iniciativa en Rosario y la cadena también es muy buena. Y bueno, en general las instalaciones son bárbaras y la ubicación del hotel es inmejorable. Así que sin lugar a dudas es una gran opción. Gracias.